Destacados miembros de la comunidad de la Universidad de Guadalajara, encabezados por el lector general Ricardo Villanueva, fueron galardonados con el reconocimiento en mérito ambiental 2019 otorgado por el Congreso de Jalisco en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. A nombre de los premiados, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, aseguró que hoy por hoy no existe mayor agenda que la de la desigualdad social y el cambio climático. Los seres humanos, que tan solo representamos el 0.01% de la biomasa del planeta, hemos acabado, depredado y exterminado al 50% de las plantas y al 83% de las especies, que la mayoría de ellas todavía habitaban este planeta hace 50 años, o sea, en 1969. La extinción de especies se está produciendo en la actualidad a un ritmo miles de veces superior que en los últimos 500 millones de años, y la biomasa humana ya es 100 veces mayor que la de cualquiera de las otras especies animales grandes que han vivido alguna vez en el planeta. El rector general adelantó que se encuentra escribiendo un libro de divulgación sobre el falso paradigma de la felicidad que acabaría con el planeta Tierra. Bajar la emisión de gases de efecto invernadero debe ser la prioridad de los gobiernos, pero los avances no marchan a la velocidad del cambio climático, y eso es el suicidio, digamoslo así. Son cuatro presidentes en 25 años, son cuatro gobernadores, van a ser ocho legislaturas y solo cuatro rectores. Esto es el tiempo que nos queda para salvar el mundo, para revertir un modelo económico basado en un falso paradigma de la felicidad, donde el consumo parece ser la fuente del éxito, de la alegría, de la trascendencia, y hasta nos han querido hacer creer que de la felicidad. Los universitarios reconocidos son, además del rector Ricardo Villanueva, los investigadores del CUCCH, Raquel Gutiérrez Nájera y Francisco Jalomo Aguirre. Otros universitarios premiados en la categoría de comunicación de reportaje ambiental son Violeta Meléndez, periodista egresada del CUCIENEGA, el fotógrafo Víctor Hugo Casillas Romo, académico de la UDG, y Agustín del Castillo, periodista de Canal 44. En la categoría de mérito ambiental empresarial recibieron reconocimiento el ingeniero egresado del CUCI Ramón Espinosa y el abogado del CUCCH Roberto Corona Vera, empresarios de la compañía Ecoplástico. Otros premiados fueron en la categoría de mérito ambiental social comunitario, Tania Sarina Vázquez Mendoza, Luis Antonio Ramírez García, Enrique Lira Coronado, y Óscar Alfredo Hernández Ramírez, mejor conocido como el señor Árbol. Por el mérito ambiental empresarial se entregó el reconocimiento a las empresas Anguiplat, Plásticos y Huntsman International de México. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.